Un muchacho vuela una cometa sobre una ciudad acorralada Sobre el muro su figura juega a pintar cien mil palomas blancas Agarra el cordel con esa fuerza de quien ha perdido casi todo No deja escapar a su cometa Desde lo alto se verá su casa, el olivar, su ayer y su ojalá Un hombre vigila la cometa levantando su mirada al cielo El futuro es solo una promesa Y el hogar tan solo es un recuerdo Lejos de su casa un hombre espera Manos que lo salven del silencio Flores de papel el aire lleva Y bajo los escombros Tirita aquella estrella que marca su retorno Loces herrantes en tierra extraña Sombras del pasado Memoria incómoda y frágil Nuestro legado Mírame, existo Sueño y respiro Aunque algo cansado Llevaré hasta tu casa Ramas y olivo en mis manos Futuro aplazado Duro camino del refugiado Luces herrantes en tierra extraña Sombras del pasado Aves de papel hoy sobrevuelan La playa que fue sangre y espina La brisa empuja mil cometas Como quien sopla sobre una herida Agarra el cordel con esa fuerza De quien ha perdido casi todo No deja escapar a su cometa Desde lo alto se verá Su casa, el olivar, su ayer y su ojalá Nada saben de olvido y fronteras En el viento que enreda tu cabello Y entre nubes, pese a las cometas Que pintan de colores el cielo Como una vez que siempre regresa Al lugar en que nacen los sueños Vuela en ruas, tomídos de cometa Y se abrirán mañana El corazón, la senda Que lleva hasta tu casa Luces herrantes en tierra extraña Sombras del pasado Me morí en tu boda y frágil Nuestro legado Mírame, existo Sueño y respiro Aunque algo cansado Llevaré hasta tu casa Ramas de olivo en mis manos Futuro aplazado Duro camino, duro camino Y al fin de amor 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 No me escuchas nada Llevaré hasta tu casa Clamas de ánimo en mis manos Futuro aplazado Puro camino del refugiado Luces errantes en tierra extraña Sombras del pasado Cámbar de ánimo en mis manos Llevaré hasta tu casa 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!